Música 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 Señoras y señores Bienvenidos a un video Música Espero que estén bien Ata hora seguro Ya comieron Otros están comiendo Algunos en carretera Música Saludos, saludos, saludos a todos los que están De repente se nos olvidó de salud Saludos para los que están conectados por Facebook Saludos para los que se están conectando por Youtube también Quiero comenzar, vamos a comenzar con cosas Vamos a comenzar el video de hoy Recuerda No me voy a cansar de decirte Recuerda que Si estás por la ciudad de Miami Y quieres Te chocaron, chocaste el carro Necesitas arreglarlo y necesitas un tablero Yo te recomiendo el de Monzón Me arreglaron con el mío y quedó nuevo de paquete Mira, así fue el accidente que tuve Acabo de recorrer Un carrito Acabo de nuevo En el body shop De Monzón, se lo recomiendo Y para los que son Fiesteros, hoy después Del bafletazo de aquí Voy a hacer el video rápido de aquí, voy para el bafletazo Para los que son fiesteros Hoy Va a abrir una fiesta los viernes El viernes que viene es El grand opening en Vice, Miami Mira para aquí Esta invitación Es un lugar que está en Jaili Ahora mismo no me recuerdo la dirección Creo que sale aquí en el En el video Es un club Con bailarinas y eso Pero no es un gogó Ok, no es un gogó Es como mitad y mitad Mitad club, mitad gogó Vaya No hay desnudos Ni privados Ni nada Solamente bailarinas En el tubo Ahí estaba la dirección Ahí empieza el viernes que viene Es el grand opening Así que no te lo pierdas Y como cada sábado Igual que el sábado pasado Te recomiendo Las fiestas que hay Los sexy sardes En la mesa En la mesa Sexy sardes Mañana Sábado 19 de marzo Tienen Va a estar DJ Capo Y DJ Michael Las puestas abren A las 11 Déjame ver por aquí La dirección Porque no me la sé Fui He ido varias veces Allá al lugar Pero no me sé La dirección Ah, está en el 75 75 No West En la 12 Street En Miami Eso queda en el Doral Así que Nah Presentado por su tijoería La mejor joería Que hay en Miami En la que yo confío Donde me compré Mi Humil de prenda Y para la gente De Tampa El sábado Que viene Está Anselmo el Mudo Está Pony Está Bartolo el Gozador Y están Los personajes De Gustavo Río En Tampa Mira para acá Resulta ser Que nosotros tres Que nosotros tres Nosotran Tampa Yo también Ellos van a estar en Tampa Hay póster de Tampa Estamos en Tampa Tampa Que rico Tampa 813-485-1194 Ahí si quieres Reservar El 813-485-1194 Llamas a Junior Mi hermano Probablemente Yo esté por allá También Estoy planeando Un viajecito Por Tampa Y voy a estar allá También En el evento Va a ser en el Black Pearl Luego el nuevo Cabrillo Cabrillo Verito Los dueños De la gira del día Que está en Memorial El lugar Vamos a empezar Con el contenido Vamos a empezar Con el contenido Del día de hoy El Junkie Se operó Y le mandó Un mensaje A sus seguidores Hola mi gente Con este video Quiero darles las gracias A todas las personas Que se han preocupado Con mi Recuerden que a ver Me voy a ir Los dos cordales Estoy evolucionando Bastante bien Gracias a todos Los artistas Que me han llamado Para ver como sigo Estoy super bien Gracias a ustedes Estoy mejorando pronto Para darle música Y todo lo que viene Recuerda Que el envidia No mata Pero mortifica Ay ese es el nuevo tema El Junkie El envidia No mata Pero mortifica Está bien bueno Óyeme Ya es confirmado Ya es 100% Confirmado La separación Del dúo Químico Y Jordi Asimismo Estaban en Perú Químico se quedó Con partes de los músicos En Perú Estaban en el tema De hoy Firmar el contrato El lunes En el pafretazo Les voy a tener La exclusiva De este De esta nueva etapa De la carrera De Químico Todos los detalles Como va a ser la cosa Pero si Se quedó oficialmente Y vienen aquí Unas palabritas De Jordi En su primer concierto En solitario En Cuba Seguro adelante Porque son los frijones De tu hijo De tu mamá De las personas Que te rodean Cuando estás a cargo De todo eso Pero me siento bien Porque estoy con el tanque Con mi vida completa Que se llama Ángel Y se llama Mechel Buti Coño mira el socio Que está ahí a la derecha En el video Como el pulver de Gucci En Cuba El pulver de Gucci Bueno Pocas probabilidades Que sea original Pero bueno Tener que estar bien grande Y se ve de lejos En el teléfono De un tiempo Ignorando las palabras De Jordi Coño compadre Tipo está emocionado Ahí dando un discursito Coño prestarle atención a ser Bueno ya está solo Jordi Así que bueno Supongo que igual van a cantar Los temas de Química y Venti Pero bueno ya no va a estar Químico Va a estar en solo Chocolate por el tema Uno de los temas Que ustedes entraron A este video Rapidito les digo No me voy a enamorar mucho Porque de aquí Tengo que ir para El bafletazo Chocolate Le mando un mensaje El pasado miércoles Se los iba a poner ayer Pero no tuve chance El pasado miércoles Para los que no lo vieron A Julien Directamente Desde el tanque El tanque Reportándose Escuchen para acá Lo que dijo Chocolate Una vez más Me está entrando Ah coño Espérate Sí sirvió Hola Hola Oye Oye Estás en vivo ahí Mi hermano Estás en vivo ahí Estás en vivo ahí Estamos aquí en vivo aquí Preséntalo Hola 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 a todo el mundo Ahí A ver Lo que juega Oye Hola Oye Preséntame ahí Para que la gente Te escuche Oye Ni quien está hablando Porque la gente No te quiere ¿Quién habla ahí? Oye El tanque aquí Directamente El tanque Ay no El choma El tanque Señor El tanque El tanque El tanque Oye Mi hermano Tú estás adentro Y más o menos La gente te comenta Cosas y eso Pero Estamos aquí Reunidos aquí hoy Porque este muchacho Es un falta de respeto Ha faltado respeto A mucha gente aquí Aparte A mí Que yo no me meto con nadie Tú sabes Que no me meto con nadie Lo mío Hacer música bonita Y todas las cosas Pero tú vas a darle Una barrilla rápido Para que respete Y no se falta Un falta de respeto Con la gente Tiene que parar ya Este chamaco Esto está eliminado El género El reggaetón cubano Está eliminado Ahora mismo Este chamaco ¿Entiendes? No No Lenny Como yo te dije Tú sabes Que yo estoy contigo Mi hermano En todas Yo contigo Voy a todas Y tú sabes Que si he fuego contigo Fuego conmigo Cualquiera Yo no quiero problemas Con nadie Ni quiero Ninguna situación Porque verdaderamente ¿Sabes? Ha sido tremenda recta Que me he tirado aquí Y entonces He recapacitado bastante Y yo he pensado bastante Pero Choco ¿Qué fue el que le partió frenido A Julien Hacen? ¿Quién fue? Ay cojones No acere coño Ya mi hermano No Mira acere Yo quisiera Mi hermano Que tú Dejaras Mi hermano La gente que no ¡Gracias! 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 Y él se fue controlado con la falta de respeto con la gente No sé lo puedo decir la serie Mira, tanque, tanque, lo que pasó, lo que pasó con el llavero este, desde que le partieron el pedillo, ese, 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 lo digo, yo afleteo a la gente, que me salió la obra, y no me sale hacerle porque el problema es que ya, cuando son tantos meses sufriendo, es recapacitado y me da cuenta que en un momento de darle un guido, entonces, lo que tú quieras decir, choco, lo que tú quieras decir, que hay que meterle a preso y leen un 8 meses o un año para ver si él se recapacita, lo que tú quieras decir, no, 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 es que, es que es muy diferente, recuerda que, recuerda que, tú sabes, solo un tanque, me entiende, no, no, no estamos hablando de la casa diferente, tú sabes, no solo un tanque que todo el tiempo, tú sabes, yo, yo, yo salgo a la prisión y me pego y, yo, doctor, no se he pegado este tema, seré, donde quiera, se he pegado este tema, Es muy fuerte que este chamaco no vea, no vea un tema que raro, mi hermano, entonces, y no le digo ninguna marcha, ese muchacho lo perjudicó, descansado en la charanga, y no quisiera, mi hermano, tú sabes, al que me están mal a la jordela esta, yo quisiera, que tú vea un chamaco, no vea un chamaco a la mitad, esta es la última vez que yo vine aquí, aquí un michelito, mis panas, esta gente son mis panas, y yo vine aquí la última vez para hablar con él ya, esta es la última vez, que yo voy a decirle aquí, la gente, porque él le ha dicho a la gente que es la culpa mía, que yo sé que me metí con él, y yo, sabes que no me meto con nadie, choco, sabes que lo mío es mi musa, es el billete, y ya no, hermano, ya me intento ahora mismo contigo que estás amado, porque me molesta, porque yo sé que tú eres un chamaco, que tú no te metes con nadie, que tú estás le culo, para que tú le tires a alguien, para que tú te metes un tramo, que tiene que ser, que te tomara la coquilla, falta de respeto a la familia, una peli de cosas por estar ahí, falta de respeto que él, falta de respeto que él. Yo, bueno, yo le digo públicamente a los artistas aquí, a todos los artistas en general, no solamente a este salado, sino a todo en general, ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben con quién se meten, ustedes saben cómo es el mambo mío, que están guachando ahora, porque esto es mi huelda, porque ustedes saben cómo es la huelda, los artistas en general, los artistas en general, los artistas en general, ustedes saben qué le dijeron, ustedes saben qué le dijeron mi hermano, ustedes que deben dar a hacer picadero, ustedes que les dijeron cómo es la huelda, vamos a ver aquí en Rosalda, un momentito en Rosalda y me den un trozo amistoso, un trozo amistoso. Ay, 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 ay. No, no hay que alterar, no hay que alterar, no hay que alterar. Tranquilo, uno de tuya, uno de tuya. Ah, y lo que no sabe la gente es que yo te tengo a través de mi casa. A través de mi casa te tengo. Sí, sí, sí. Que tú estás a través de mi casa. Es lo que no sabe la gente. En cualquier momento, en cualquier momento, yo voy a salir caer con todo el serbochuro, caer. Esta vez vengo con tremenda pesadilla. Esta vez vengo con tremenda pesadilla. Esta vez vengo pesadilla. Tengo una pila de temas, escritos. Esta vez vengo súper, súper, súper pesadilla. Cuando salga, lo voy a dar, uff, a gente del entero. ¿Cómo voy a hacer eso? Eso te lo juro por el firmador, que cuando no salga, yo lo voy a dar a gente del entero. Como la última vez que yo salí en Honduras, bajando y grabando esas pilas de acciones, esta vez va a pasar lo mismo. Vivir por ver. Juro, de tanque, de tanque, de tanque. Directamente del tanque. El voy a estar en la calle. 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 Si veo así. Igual por lo que es mío. Igual por lo que es mío. Igual por lo que es mío. Que hay mucha gente aborachando. Porque esto va aquí. Y ahora mismo, mire esta calle ahora, mi hermanito Leniel. Que la gente sabe que yo lo quiero gracias a Leniel. Entonces, ahora veo la gracia esta. Yo, verdaderamente, si yo estuviera en la calle, yo hubiera considerado el madre. Yo le voy a hacer caso a Rosote. Porque, verdaderamente, esta no estaba cura de uno. ¿Tú me entiendes? Nosotros estamos muy bien. Yo ahora mismo, sin un tema pegado en la calle ni nada. Yo estoy preso. Yo no tengo nada pegado en la calle. Pero, por eso, yo ahora mismo no necesito pegar nada. Porque yo soy el movimiento. Ahora me... Ay, 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 ay. Y cuando salga... Y cuando salga... Oye, atiende. Yo soy el reparto. Y el reparto es... Ahora mismo es... La tendencia ahora que... Que viene a la isla humana. Es mi reparto. Y yo soy el reparto. Ay, 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 ay. Oye, oye. Yo estoy pegado así. Está pegado. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cuando esa calle tiene que pasar por aquí a Ceres. Cuando esa calle tiene que pasar por aquí a Ceres. Sí, 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 sí. Entrar al bofetazo directamente. Yo estuve hablando luego un día. Conmigo. Con Cupano. Sí. Y se lo dije. Que cuando salga voy a pasar por ahí a explicarle. A explicarle ahí. ¿Sabes? Las cosas me tiene que explicar. Yo también. Vale, Tanque. Yo también... Tanque, te quiero mucho. Te quiero pasarnos juntos. Te quiero. Te quiero mucho. Te quiero. Exacto. Gracias, Lenny. A Ceres. Te quiero. Te quiero. Hay otro nuevo que se llama... Que se llama RF7. Están viendo A7. Ay, yo. Vengo a hacer un nuevo para él. Me refieren ahí. Que vengo pesado. Tú sabes. A veces nuevo. Ya salió la oficial. Pero ya Lenny. Se muestran ahí. Ay. Me refieren con el video. Duro. 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 Esperamos por allí. Choco. Vamos a que salga. Vale, hermanito. Te queremos mucho. Estamos en el programa aquí. Estamos en vivo. Estamos en vivo aquí. Vamos a salir con el programa. Vamos a salir con el programa. Y con el programa. Dale. Ay, ay, ay. Bendiciones a toda la gente. Ay, de punto del caso. Bendiciones a toda la gente. Saludos, Choco. Igual para ti, papi. Saludos. Todo eso. Gracias, hermanito. Gracias. Saludos, compañero. Ustedes saben. Tanto. Mucho se jodate. Mucho se jodate. Mucho se jodate. Tanto, tanto, tanto. Es el rey. Ay, ay, ay. Ay, el rey. Ahorita yo te mato. Dale. Cuídate mucho. Cuídate mucho, Díaz. Dale, dale. Dale, dale. Bendiciones. El Choco en la casa, babadero. El Choco en la casa. Duro, 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 duro. Ahí tenían las palabras de chocolate para Julien. ¿Pero qué pasa? ¿Qué más pasó? Bueno, pues, Leniel retó oficialmente a Julien a una pelea de boxeo. Digo, mira, ¿sabes qué? Aquí no hay por qué estar llamando policía. No hay por qué estar encontrándolo en la calle. Malas caras, malos golpes, policía, récord y todo eso. Vamos a hacerlo legal. Vamos quitando la picazón en un rifle de boxeo. Este fue el reto de Leniel. En solitario hay un tema de Julien que haya significado que no existe. No entiendo nada. Si yo Michael le dijo que, me he hecho en el pelo, me he hecho en el pelo, no sé si he él que dijo él de Cera. En la tiradera además, nada, nada, nada. Y puso tres géneros tiradera. Uno rap, uno no sé qué cosa. Y no sé qué más. y hablando de inglés pero de la otra dice que yo soy del gobierno de cuba si yo soy del gobierno de cuba yo voy a decir ahora mismo que yo le digo a Díaz Canel que es tremendo perro cingado y me dejaron la madre a todos los comunistas y que él lo dijo al que yo en vivo que él lo dijo al que yo yo me dejaron la madre a Díaz Canel ahora mismo que él lo dijo al que yo a él se va a defender a su país no le más mierda de la tiradera que dices eso lo único que dice es mí ya le respondí su tiradera lo otro es que te voy a decir mi hermano no vamos a más lucho vamos a hacer vamos aquí públicamente voy a decir vamos a jugar en vez de un concierto vamos a buscar un reto de deseo cobramos la entrada y vamos a tirar unos piñalos legalmente la policía sí 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 vamos a cobrar la entrada vamos a cobrar la entrada y el que gane se lleva tu billete entiende dale 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 para que se quita los hombres los hombres no lo han tanto para ti para ti para ti los hombres no le canta en las redes sociales porque ya lo voy a soltar ya ya si él quiere hacer eso eso con contrato pues si no lo lo pago escapa no ir y si no lo cumple él no puede entrar a Miami aquí como le pasó a muchos artistas que han firmado aquí claro no puede entrar aquí los contratos se respetan se hace con un contrato que lo firme pues sí me veis con yo estaba en el color de la mañana para que no digan la policía y aquí nada de la gos pena nada yo le no te vamos a hacer nada vamos a las cosas legalmente como los bolsadores como las peleas normal entonces señoras y señores en vivo y en directo atiende el juliano vio en vivo en directo en el pafletazo hoy y usted va a estar ahí a un rin de bolseo todo legal sin ningún problema con seguridad con seguridad que nada de hacer nada aquí que nada de hacer nada ando con seguridad por por el por el por el por el monito eso a ver a ver a ver a ver mucha gente comenta porque en los comentarios de hecho salió en la discoteca se ha empezado a escuchar una canción con su nombre y todo y ese hombre no sabe su nombre en ningún lado pero no tanto eso yo voy a decir a la gente porque la gente dice que yo tengo la culpa de lo que pasó la culpa que es que ese tipo no sólo conmigo en las redes sociales metiéndose con todo el mundo para buscar a que es como borracho está en la esquina loco porque hay que pasar con una botella para quitarle un trago delante así entiende entonces pero yo yo tuve un problema que yo le escribí con amor y cariño porque yo nunca le falto respeto a nadie a este chamaco con otro fuerte respeto que yo le digo maluma a la igualdad yo no le falto respeto a nadie todo empezó todo empezó por ahí él me faltó respeto a mí ese chamaco y julien saltó a defender ese chamaco él y la mujer bueno ese fue el reto de julien de leniel pero julien no se quedó callado julien le dijo esto le dijo y para terminar como con esto fue en varias historias luego hoy puso otra y para terminar pongan 1.5 millones de dólares en la bolsa y ahora mismo firmo el contrato para la primera pelea de boxeo en la historia hay que tener bueno supongo que sea en la historia de los reggaetoneros cubanos hay que tener con conocimiento boxístico que creo que tú no lo tienes por tanto y demás va a ser un placer barrerte dos veces o sea para él él le ganó en la tiradera y le va a ganar en la pelea de bolseo en caso de que se llegue a un acuerdo dice julien que solamente lo hace si hay 1.5 millones de dólares por el medio expulso hoy una historia expulso hoy una historia donde dijo que va a hacerlo en el huasco center y todo eso vamos a ver qué sucede vamos a ver si si esto camina no creo que se llegue a 1.5 millones de dólares porque es bastante dinero pero bueno a lo mejor va ahí se llega algo a lo mejor va ahí si pasa si pasa ustedes la van a ver en vivo en directo porque la vamos a estar transmitiendo pafretazos va a ser parte de eso yo voy a ser parte por supuesto bueno por el equipo de pafretazos ustedes van a estar ahí conmigo también para verlo y el que esté en miami si lo hacemos con el público pues el que esté en miami va a tener la oportunidad de ir y presenciarlo pero nada vamos a ver qué sucede hasta aquí el vídeo de hoy claro porque tengo que terminar de vestirme y voy para el pafretazo hoy va a estar edica insurrecto en mola y en micha no va a poder ir porque me dijo que tenía unos compromisos que le sugieron que no podía faltar pero bueno porque vamos a estar hablando de cositas interesantes así que nada con esto me despido un placer estar aquí de nuevo con ustedes ustedes saben que los quiero mucho siguen mis redes sociales mira tiktok aquí cuba urbano instagram cuba urbano noticias guión bajo facebook cuba urbano noticias y aquí en youtube cuba urbano noticias también suscríbete al like comenta y comparte este contenido cuando te suscribas prende la campanita para que te den todas las notificaciones los quiero mucho cuídense